Estamos aquí en la manifestación que han convocado los distintos cuerpos de bomberos por toda España. Una manifestación para exigir la aprobación de una ley marco para el cuerpo de bomberos. Una ley marco que permita la coordinación inexistente entre los distintos cuerpos a día de hoy. Una coordinación inexistente que entre otras muchas causas ha sido la responsable de las más de 220 víctimas oficiales que llevamos ya a causa de la catástrofe en la dana. Una coordinación inexistente por parte del gobierno central y autonómico que el cuerpo de bomberos ha englobado entre todos los cuerpos de toda España quiere poner fin con la aprobación de esta ley marco. Vamos a preguntar y entrevistar a bomberos de distintos cuerpos de toda España preguntando acerca de la importancia de esta ley, de esta ley marco y de cómo vivieron la cronología de los hechos en la dana porque tal y como detallan los convocantes más de 20.000 bomberos pidieron movilizarse desde el primer día y la respuesta por parte de la administración fue inexistente impidiendo la movilización de más de 20.000 bomberos que hubieran sido esenciales para tratar de reducir las víctimas mortales en la dana. Bueno, lo primero de todo preguntarte ¿por qué habéis venido aquí y que se ha reivindicado en un día como hoy? Bueno, lo primero que estamos reivindicando es una ley marco de bomberos que llevamos 10 años pidiéndola porque hace un mes, desgraciadamente en Valencia se demostró la necesidad que hay de esta ley de bomberos ante la falta de coordinación y de gestión que demostró tanto el gobierno valenciano como el gobierno a nivel estatal. Estamos reivindicando una ley para la ciudadanía porque esta dana ha puesto de manifiesto algo que se llevaba advirtiendo desde hace mucho tiempo porque no iba a haber una capacidad de gestión ni de coordinación de todos los medios de los que dispone el Estado, las comunidades y las diferentes administraciones. Sin la ley básica de coordinación nos hemos encontrado casos como por ejemplo, te puedo hablar personalmente de bomberos de aeropuertos un cuerpo estatal que dispone de 1.400 bomberos en Valencia en concreto, que es mi parque, éramos 30 y obviamente todo el personal que tiene el gestor aeroportuario en su tiempo libre quería participar y más precisamente nosotros. No hemos podido hacerlo, se ha quedado nuestra activación en manos del Centro Nacional de Protección Civil de Emergencias de Protección Civil en Madrid y a día de hoy no hemos podido de forma oficial tener esa activación. Obviamente, fruto de una frustración máxima al tercer o cuarto día decidimos autoactivarnos y autogestionarnos. Pues es algo que se lleva reivindicando ya desde el año 2016 que es el tratar de que se apruebe una ley de una vez por todas que coordine todos los servicios de bomberos de España y que siente unas bases legales en base a lo que tienen que desarrollarse los servicios porque a día de hoy los servicios se gestionan de una manera que no está especificada en las leyes y prácticamente cada administración tiene la potestad de hacer o deshacer lo que quiera y en cada territorio de España es diferente la atención que recibe el ciudadano en cada emergencia. Y además, después de la tragedia ocurrida en Valencia también reclamamos que los servicios estén coordinados para poder apoyarnos entre nosotros de una manera más efectiva y más rápida para detener las emergencias porque la regla de oro en las emergencias es que el tiempo de respuesta es vital, es salvar vidas. ¿Cómo fue un poco la cronología de los hechos? Es decir, el gobierno dice que desde el primer día prácticamente se movilizaron todos los servicios pero cuando hemos preguntado a estos servicios como es vuestro caso, como los bomberos, la situación es diferente. ¿Realmente cómo sucedieron? Es incierto, no se movilizó ni mucho menos toda la capacidad que tiene el Estado con sus servicios de emergencias y la prueba es esta manifestación. Aquí hoy hay miles de bomberos de toda España denunciando esa falta de coordinación y de gestión y de activación al siniestro. ¿Qué respuesta te merecen esas afirmaciones que hemos visto tanto del gobierno central como del gobierno autonómico que dicen que realmente sí que se movilizaron a los servicios desde el primer día? ¿Vosotros como parte del cuerpo de bomberos creéis que de verdad se movilizó a los servicios desde el primer día o que realmente hubo una respuesta bastante tardía? A ver, nosotros podemos entender que en este tipo de catástrofe que es un caso excepcional que no suele darse todos los días la respuesta nunca va a ser con tanta celeridad como si fuera una intervención normal del día a día. Pero sí que entendemos que todas esas trabas burocráticas que te comenté antes al final no hacen más que entorpecer el buen funcionamiento de los servicios. Creemos que, a ver, esto no es más que una puesta en escena de la problemática que hay y es algo que venimos reclamando desde hace muchos años y que por motivos que desconocemos pues está ahí escondida en un cajón de Congreso de los Diputados. Allí lo que hubo fue autogestión absoluta, una falta de coordinación evidente, algo que se hizo lo que se pudo estando allí. A día de hoy todavía hay que recordar que ha pasado un mes y siga habiendo sótanos y viviendas inundadas de agua y de barro. Otro compañero me ha dicho que estabais esperando a que se aclare el asunto para, en el caso de que haya responsabilidades políticas o penales, exigirlas también. ¿Tú crees que en la mala coordinación tanto del gobierno central como del gobierno autonómico es necesario exigir también responsabilidades políticas? Obviamente la mala gestión de los recursos públicos tiene gran culpa en la pérdida de algunas vidas y algunos bienes que se podrían haber salvado. Obviamente yo creo que las personas responsables de que esa legislación exista y no dispongamos de ella, en mi opinión sí que tendrían que dimitir. Otra cosa es que como vemos muchas veces los políticos se levan las manos, se echan la culpa unos a otros y al final no ha pasado nada y todos van a seguir cobrando el sueldo. Y una vez vista toda la situación con la dana, vosotros aquí, además de exigir esta ley que habéis comentado anteriormente, ¿también creéis que es necesario exigir responsabilidades políticas no solo al gobierno central sino también al autonómico? Desde luego, estamos a la espera de que se demuestre qué es lo que ha ocurrido y que una vez se sepa toda la verdad, si hay algún tipo de responsabilidad política o penal nos vamos a personar contra los responsables políticos por supuesto a nivel regional también. Bueno, nosotros estamos aquí centrados única y exclusivamente en que se tramite esta ley que estuvo a punto de salir en la última legislatura y no pudo completarse primero por una paralización en la fase de enmendas de 30 meses, recordemos, o sea, eso fue la causa de que durante el periodo de la legislatura anterior a esta no saliese, luego vino las elecciones anticipadas y respecto a si se hizo o no, no nos competa a nosotros, nosotros solo podemos decir que no hemos podido ayudar todo lo que nos hubiera gustado a nuestro pueblo, en concreto, yo que soy valenciano, se me parte el alma. ¿Qué respuesta creéis que les podéis dar de ese cuerpo de bomberos a tanto el gobierno central como autonómico que dicen que efectivamente se enviaron servicios y que estuvieron desde el primer día y que la falta de servicios no ha tenido que ver en el número de fallecidos o en el número de personas afectadas por la gana? Pues mi opinión es que tendrían que intentar tomar algo de ejemplo del colectivo bomberos que siempre intentamos dar cuando nos necesitan lo mejor de nosotros mismos, tengamos los medios o no y que ellos que sí que tienen los medios para legislar y mejorar la situación intenten dar lo mejor de ellos y no tratar de mantenerse en el cargo a toda costa y no hacerse responsables de nada cuando en realidad sí que son ellos los responsables. Nosotros creemos que hoy se está plantando una semilla aquí y bueno ya veremos hacia donde nos lleva nosotros como bomberos aquellos que nos conocen saben que no vamos a parar y si no lo entienden por las buenas nosotros vamos a llevar adelante una iniciativa legislativa popular vamos a recoger 500.000 firmas para que esta ley salga adelante y sabemos que la sociedad nos apoya y sabemos que nos va a costar muy poco recoger esas 500.000 firmas.